Esta es una producción de Fiat Lux México El Santo Evangelio según San Lucas Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos dicen que eres Juan el Bautista otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado Él les dijo ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro El Mesías de Dios Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie Después les dijo Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho que sea rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día Luego, dirigiéndose a la multitud les dijo Si alguno quiere acompañarme que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá pero el que la pierda por mi causa ese la encontrará Palabra del Señor Comentario al Evangelio Si alguno quiere acompañarme que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga Tarde o temprano la respuesta tiene que ser personal La proclamación de fe que hace Pedro en el Evangelio de Lucas nos ubica entre otras cosas en una pregunta que tarde o temprano cualquier discípulo tiene que hacerse ¿Quién dice que soy yo? El tercer evangelista había precisado que la fidelidad no está en la repetición sino en la interpretación es decir en la capacidad de asumir la propia responsabilidad en ciertas preguntas y si la pregunta sobre ¿Quién es Jesús? es importante la respuesta personalizada es determinante para Lucas los discípulos y las comunidades allá por el año 80 después de Cristo casi 50 años después de la muerte y resurrección y habiendo muerto los primeros testigos no pueden vivir sin preguntarse ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Cómo entender su mensaje en esas nuevas circunstancias? ¿Cómo ser fieles a su mensaje en esa nueva realidad? Y eso lleva tiempo quizá por eso aunque Lucas a diferencia de Marcos no dice que Pedro quiere regañar a Jesús a causa del primer anuncio de la pasión también recibe la prohibición para que no se den prisa en vivir actitudes apresuradas aunque las respuestas sean precisas por eso y por eso las catequesis correspondientes a los tres anuncios de la pasión nos hemos hecho con seriedad la pregunta de quién es Jesús para nosotros porque es importante hacernos personal y comunitariamente esa pregunta busquemos algún compromiso visita nuestra página www.fiatluxmexico.com www.fiatluxmexico.com www.fiatluxmexico.com